No, pues voy a que se llevo todo el líquido, desgraciado a eso. Ya, pero placo, pero hasta acá se hacía la pasola, pues. Yo también me saludo a la suegra cuando tú llegues. Ok, ma. Ey, pues se fue la novia tuya y esta papita te la dio, ¿eh? ¿Tienes el celular? Tú si eres metiche, estate tranquila. ¿Pero no te puedo preguntar? Eso, santísimo, estate tranquila, metiche. Pero oye, esa papita te la dio, ¿eh? Metiche, estate tranquila. ¿Va a comer? Ahí está la metiche. Nada más si comienza una muralla y novio mío que se prepare. Tú si eres metiche, tú ves. Llévatela ya, yo no la quiero, metiche. ¿Ya? Ya me sé aquí, ya. Pero oye, ese paja me ha gastado todo el líquido, ¿fue? No, 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 que pique me dejo baño, mi santísimo. Placo, pero comprate esta pastola nueva. ¿Pero tú si eres metiche, muchacha? ¿Pero cuánto es que tú tienes que pagar ese mamá? ¿Cómo? ¿Tú si eres fresca? ¿A qué no eres tan fresca? Ay, pero yo solamente te estoy preguntando, no te puedo preguntar. No, no te puedo preguntar porque eso es gente grande, no para muchachos. Mira, muchacha, vete ya ahí, mejor. Vete ya ahí, muchacha, mejor. Estaba fresca preguntando algo. ¿Tú si eres metiche? Coño, te lo echas más quieto y tú ahora, ¿quién te ha preguntado lo que tú estás haciendo por uno de uno? Aunque sí, es fío. Pero tío, muévate. Que lo que es, prima, con quien tú andas, cuando te vas, tú vas a jugar ahí. Y este cargador, pero usted es antruza, metiche. Usted tiene que hablar conmigo. Guarda por ahí. ¿Cuál de todas las llaves? Esta es pasola. Esta es la muestra de la vaca. Ey, ya, mira, ñate, me vas a ver con ñato. Esta viene siendo... ñato. Dime. Pero el flaco que compre una pasola ahí. Y dura que está. Que está bien, que tiene piel y quieto. Y bonita que está esa pasola nuevecita. ¿Y a mí qué me importa? ¿Cómo que qué te importa? A ti yo la metiche, ¿qué te estoy diciendo? Mira, metiche, ¿y cómo tú sabes todo esto? Tú estás metiendo en la vida de la gente, en todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo, tú te llevas en la vida, metiche. Metiche, vas a sacar para allá, metiche. Todo lo que él sabe, ella. Una persona, una persona, ¿qué le importa? Yo también voy a comprar una pasola un día tú, ¿verdad? Para metiche, ¿qué? Mi amor, mira. Ya voy a ver lo que tengo deseo de ver. Yo me voy a contar. ¿Cuándo tú vienes por acá? Creo que esto es demasiado, mi amor. ¿Con qué tú estás hablando? No, pues, espérate. ¿Usted es una novia? Espérate, mi amor, te llamo ahora. Espérate, ¿cómo estás contigo en americana para irte para Nueva York? ¿Y por qué tú eres tan metiche tú? Eso es malo, te ir llevando vida ajena. Es más, voy a llamar a la mamá tuya, Anabeli. Ahora la voy a llamar para que tú vayas. No, no te me vayas, no te vayas, ven. Hola, Anabeli. Vea, corri a esa hija de usted que se está metiendo en vida ajena de gente grande. ¿Cómo así? No, ya está chocando con todo el mundo por ahí. Como que ella así, como que ella es una mujer, ella grande. Ella te va hablando a ti, viene y le digo, oh, 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 ¿por qué te vienes? Tú verás cuando ella llegue, que se prepare. Porque le voy a dar una pela para que aprenda a respetar a las demás personas. Yo espero eso, que te la corrí a esa muchacha. No, está bien, era eso entonces. Está bien. Hello, mi amor, no. Eso era una muchacha ahí que vino a joder ahí y me está preguntando vida ajena. Mi amor. Ya, ya metí a mi novio. Uno está andando siempre esta gente, ve a mí que me está tirando. Oye, me dice, yo voy para allá ahorita, tranquilo. Porque en la calle no me están llamando, yo voy para ahorita. No, ¿y para dónde es que tú vas? Yo hago una vuelta por ahí, ¿tú sabes? Y esa pasó, la nueva. Claro, la compré, tú sabes, no es bulto, esa pasó. Pero la compraste fiar. ¿Cómo así, muchachas, es fiar? Claro. ¿Cómo que claro? Ni viva que tú seas. Pues solamente te están preguntando. Preguntando porque tú eres chismosa, tú te gustan los chimes, tú pareces el tricón, bla, 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 ma. Y yo no te puedo preguntar ahora. Pero tú me estás preguntando, tú estás chismeando, porque esa pasa la fue el caja, yo la compro, le dije que es fiar. Tricón, bla, bla, bla. Pero dime si es fiar. Muchachas, yo voy a seguir lo mismo. Tú me ves que era mi qué. ¿Tarjeta de plata va a hablar, Tricón? Vamos ahorita, vos lo vas a ver con tu papá, que tú digas esa boquita suelta, oíste. Pero ¿y qué es eso? Déjame ver. No. Pero déjame ver, que no es nada. ¿Qué no? Metiche. Pero déjame ver. ¿Tienes nada, Metiche? Está bien, está bien. No, Metiche, que es esta, no la soporto. Déjame yo coger para el play, para ver qué hay. Para allá. Ya, yo no voy a empezar, yo estoy loco, voy a jugar allá. El viaje, no es guante. ¿Y a ti qué te importa, Metiche? Ojalá que tenga tres. ¿Y tú vas a jugar ahí? Ruedes durísimas, por ahí a ustedes no le importan. Pero ¿qué es lo que? Ya te vas, te tú vas a estar bien. No, no lo voy a hacer. No, no lo voy a hacer. No, no lo voy a hacer. ¡Qué fracura loco! Pero ¿en plátama le vas a hacer? ¿Tú vas a dejar mi mate? ¿Qué? Y yo voy a jugar ahí de ahí durísimo. ¡Diablo! ¡Qué muchachita más metiche! ¡Susantísimo! Todos nos sirven, dejan caer la bola y uno tiene una anemia encima. Pero tú sí eres metiche, muchacha. ¡Cállate que no comiste nada! De verdad, este metido es un jugador y aprendiendo que está bien nada aprendiendo. ¡Hay que sacarla! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Qué muchacha tan metiche esa! ¡Ven aquí! 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 Vale, dije que yo soy metiche. Una niña tan tranquila así como yo. Yo no sé con lo que tiene la gente conmigo. Nadie quiere saber de mí. Dije que yo soy... Dije que metiche. Oye, pero yo estoy oyendo unos sonidos para allá, para la casa. Déjame a ver lo que está pasando. ¿A quién te quería ver, yo? ¿Qué era lo que tú estabas haciendo para allá? Dije que estaba de metiche. Y te voy a castigar. ¡No me vas a salir de la casa! se entra para adentro, rápido oye billete, que tu vas a hacer no ha ganado nada, no, no, la televisión no tiene mucha señal, oye lo que te voy a decir uno somos heavy de todo por esa hija tuya parece una tarjeta de triclón, bla 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 no esa niña ni sale de aquí viejo papá, ella da el play no pasa no salió a ti, porque es que chismosa y le gusta inventarse cosas yo sé que esa pasó la y me preguntó que es fiar ella dice que es fiar, pues esa niña no es de que me dice me está preguntando cosas, tu eres loco loco no, es la verdad no, no viejo, tú que estás inventando cosas, cosas que no son yo no voy a discutir contigo ella me lo dio como amigo mío que tú eres, yo vine y te lo dije esa es tuya para ese de triclón, porque si es de claro, más o menos, por ahí bla 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 me voy, está bien, gracias, pero esa niña es muy tranquila, yo no creo eso, como que la gente va a venir a decir cosas que no son, deja niña, una niña que es de aquí es de aquí, hay play, de ahí para ningún otro lado la gente no hay aquí está mala la señal, no sé, le voy a poner esta parábola a ver si funciona mira, aquí vino Luigi a decirme que tú estabas de metiche preguntándole cosas, la pasada de él eso es verdad? eso es mentira, tú sabes que yo soy una guita de estar tranquila es la gente que no quiere saber de mí, que yo soy una guita de estar metiche ve a ver ahí, ¿se ve? sí ah, pues ahí la vamos a poner aquí mismo entonces salúdame a la suegra cuando tú te vayas ok, madre, está bien oh, pues se fue la novia tuya está donando